¿Señora Gómez? Sí, soy yo. Pase por aquí, señora. Bienvenida. Muchas gracias. El señor Mehmet la espera. Bienvenida, princesa. ¿Qué dices de un baile antes del cenario? Bienvenida. 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 Estoy tan feliz Yo también Ya superamos los problemas Estuve a punto de pedir una reunión para ver tu rostro, amor Eso significa que te descuide De pronto para ti todo era negocios En realidad, los dos cambiamos Pero con este bebé, todo será como antes ¡Gracias!